¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola. Llegué. Soy yo, después de un largo viaje. ¿No hay nadie que se digne a darme una cálida bienvenida en esta casa? ¿Andrés? ¡Ah! ¡Ay, estoy yo! Esperá. ¿Venís? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! Yo te estaba esperando. ¡Qué bueno! Él me estaba poniendo linda y me puso el perfume para vos. A ver. ¿Está bien? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Estamos solitos? Sí. ¿Sí? La nena está en el colegio. Al salir la va a buscar. Van a tardar dos horas. Ah, qué bien. Sí. Qué oportuno. Ay, cómo me gusta extrañarte. ¿Sabés qué me gusta? Me gusta ponerme celosa. Me gusta. Perdoname. Me gusta, me gusta pensar qué estás haciendo cuando no estás conmigo. Me gusta. Con esa confesión me voy a tener que tomar el día libre. ¿Sería capaz? Tengo todo arreglado. ¿Con quién? Con vos. ¿Cómo? ¿Con quién? Ven. Vaya. Vaya. José. José. Sí, disculpe. El doctor Vieites... Sí, soy yo. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Mariana Esteves, la hija de Silvia Garnier. Ah, sí, sí. Tu mamá ingresó con un cuadro severo, pero ahora permanece estable. Medicación y reposo. Todavía no es el horario de visitas, pero yo creo que le haría bien verte. No, no, no. Es que vine a llevarme a la casa. No. No creo que sea conveniente. Yo quiero tenerlo unos días en observación. Ver cómo evoluciona. Además, el doctor Mercado... El doctor Mercado me autorizó. Confía en mí. Yo sé lo que te digo. Mire, doctor, perdón, ¿no? Pero es mi mamá. Yo sé que conmigo se va a reponer más rápido. Sé cómo se estiran los tiempos en estas clínicas privadas. Así que hagamos la corta porque me la voy a llevar. Muy bien. Vaya asumiendo entonces que la paciente va a estar bajo su total y absoluta responsabilidad. ¿A dónde firmo? Hola, mi princesita. Hola, mi amor. Cómo te extrañé. Cómo te extrañé, mi amor. Hermosa. Hola, mi vida. Hola, mi amor. Tan linda como siempre. ¿Estás? Te trajo un montón de regalitos. Vení. Vení, vení. Vení, vení conmigo. Un montón de cosas de las que a vos te gustan. La vas a ver. Vas a las elegir especialmente. Mirá. Mirá. Muchos colores. Muchos colores. Mira este. Vibras. Con un montón de colores. Mirá. Cuántas cosas. Vas a tener para entretenerte, Almita. Qué bueno. Sí, claro que sí. Mirá. Qué lindo, ¿no, mi amor? Y te traje un libro con pinturas que vos ya conocés. Esperá. A ver si te acordás de estas pinturas. Mirá. ¿Te acordás cuando fuimos al museo? Fíjate. Las vas a conocer. ¿Qué? 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 Parece que le gustó ese cuadro. Sí. Lo vimos en una muestra del año pasado. ¿Viste? ¿Viste? Está tan linda esta nena. Está tan grande. Es tan inteligente. Es una pena que... Sara. Dígame más. ¿Hola? Sí, buen día. Sí. Un momento, por favor. A ver. Señor, es su padre. Lo estuvo llamando un montón de veces estos días. Mejor decirle que... Hola, viejo. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? No, no, no. Hoy tengo un día complicado. No puedo. No, no. En tu casa no. En el bar de la estación. Sí, dale. Te veo ahí. Chao. No, no. No, no. 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 Hola, viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Acá, tirando. ¿Sí? ¿Tomás un cafecito? Sí. Dale. ¿Un cafecito más? ¿Qué pasó? Bueno, no me resulta muy difícil hablarte de esto, pero... Lo que pasa es que con tu madre estamos en una situación muy difícil. Sí. ¿Cuánto necesitas? Ya, yo traté de hacerla comprender que pedir un crédito en este momento no era conveniente, pero ella insistió en pedirle y... para arreglar la casa, ¿sabés? Y ahora no le pueden pagar. Y debemos algunas... Sí. ¿Cuántas? Mirá, con que paguemos dos, ya nos desahogaría bastante. Gracias. El resto lo podría renegociar. ¿Alejandro sigue en la fábrica? Sí. Hace cuatro meses que no le pagan. Así que está usando el auto para hacer alguna changa, como Ramí, ¿no? Pero ahora justo se le jodió la bomba de aceite. Sí. Viste cómo está el auto. Si fuera un auto nuevo... Sí, sí. Con los viejos siempre hay problemas, ¿no? Me da tanta alegría, Andresito, que te esté yendo tan bien. Sí, también me rompo bastante el ordo, ¿no? Gratis no es. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Además, te quemaste bastante las pestañas, ¿no? Pero bueno, al final, por suerte, todo va bien. Por suerte. ¿Así está bien? Tu mamá estaría tan contenta de verte, Andresito. Sí. Ella sabe dónde vivo yo. Lo que pasa es que ustedes nunca están. Están tan ocupados. Y Almita, ¿cómo está? Debe estar hermosa. Hermosa, sí. Divina está. Está todo bien. Vale. Podrían venirse el domingo a comer unos fideos. Le aviso a tu hermana y se vienen. No sé, Diego, viejo, porque yo estoy bastante complicado, la verdad, ¿eh? Te aviso, la última. Tomá, me tengo que ir, ¿sabés? Andále un beso a todos, ¿ah? Ok. Chao. Chao, Andresito. Chao. 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 Vení, mami. ¿Qué pasa? Sentate bien en el sillón, mami. Mami, ahí. En el sillón. Esto es cualquiera. ¿Cómo vas a hacer? ¿A ver? Voy a ver cómo hago. Vete tranquila que a vos no te voy a pedir ayuda. No, no entiendo. ¿No es lo mismo pagar un buen lugar que tener dos enfermeras? Los primeros lugares la tienen empastillada todo el día. Yo quiero que se recupere, nena. Sí, acá se va a recuperar. Bueno, no estoy trabajando, así que no puedo hacer cargo. Son muy cálidos. ¿A mí dónde vas? Necesito ir al baño. No, mamá, mamá. Vení, vení. Por allá. El baño es por allá. Aténdela. ¡Aténdela! ¡Pará un poco! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Dante? Sí, 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 sí. Volví antes de lo previsto, sí. No, no, no. Por unos... Eh... Unos temitas. Hmm. ¿Hablar de qué? Bueno, eh... ¿Mañana? No, hoy no puedo. Pero tan urgente es. Bueno. Chao. ¿Quién era? De la Defensoría. ¿Y? ¿Qué quieren? No, me parece que quieren que vuelva. Ah, no me diga. Mira, nena, yo tengo que trabajar. Mariana. ¿Y para qué quisiste sacarlo del UAS? Bueno, no sé. Tengo que trabajar porque si no... Bueno, sate en cargo. Aténdela. ¿Nos haces egoísta? ¿Por qué qué va? Yo soy egoísta. Yo soy egoísta. Sí. ¿Quién trabaja en esta casa? A ver. ¿Quién trabaja? Bien, andate. Mariana. Se fue. ¿Qué querés? Luego de haberle entreado a la firma que le enseña... Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué pasa? Si yo no trabajo acá, no trabaja nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Octavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? No tan bien como vos. Ah, bueno. Pero qué guapo te has venido, tío. ¿Sí? ¿Te parece? Muy. ¿Rompiste muchos corazones en Madrid? Sí. Sí, especialmente el de un marinero nigeriano que me llenó el archivo de preguntas. Ay, por Dios. Qué desperdicio. Ah, bueno. Qué regalada que estás. Qué regalada. Bueno, les traje unos regalitos acá. Fíjense. ¿Pagaste vos o pagó el estudio? No, pagó el estudio. Pero el dinero que tuve que poner en la aduana para que me dejaran pasar el jamón ibérico, lo puse yo, de mi bolsillo. Así que conste, ¿eh? ¿El jefe está? Está. Bien. ¿De verdad habrá pagado el estudio? Era un chiste, Greta. Además de cuidar tu plata, ¿cuidás la de Oscar? Que no andes pilfarrando como vos no significa que sea una vara, querida. Trae regalos para hacerse ver, ¿no se dan cuenta? Bueno, Rob, podría no haber traído nada. ¿No? ¿Está bien si me quedo con el perfume? Sí, sí, está bien. Yo me quedo con el reloj. Qué divino. Bueno, unos chocolates nunca vienen mal. ¿Y vos, Robert? Gracias. Yo tengo de todo. Para que no corras peligro de que baje tu nivel de nicotina. Ni de glucosa. Me encanta el vino de regalos así. Muy bien, buena suerte. ¿Qué tal, bien? Muy bien, qué humor, ¿eh? Parece que te fue muy bien. La verdad, muy bien. El viaje fue fantástico. Contame, a ver, ¿por qué tan fantástico? Quedaron muy interesados en darnos todos los contratos a nosotros. Y nos lo van a dar. Bien, te felicito, Andrés. Me vas a felicitar más todavía. ¿Por qué? A que no sabés con quién tuve un encuentro cercano. Y del primer tipo. A ver, tal vez... ¿El rey Juan Carlos, tal vez? Casi. Con Arturo Logroñeses en persona. ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? Logroñeses. ¿Cómo es Logroñeses? ¿No me crees que lo vi? No, no te pregunto por eso. Ni siquiera yo tengo el gusto de conocerlo. Disculpame, Juan. Yo pensé que te ibas a poner contento de... Está bien, está bien. Te quería hablar del caso Martinelli. Viste que lo tenía David. No puedo confiar en él. Mal que me pese. Entonces... ¿Qué? Me gustaría que lo tomes vos. No tengo la menor idea. No leí nada. No es sencillo. Es muy sencillo. Está todo muy bien y vas a poder. Va a estar a todo muy bien para él, pero no para mí. Porque me lo tengo que leer en la tarde y... Te digo, Andrés, que es muy sencillo. Por eso se lo di a David. Además, para alguien que llega sin ningún problema al tipo más poderoso del mundo. El caso Martinelli. Nada. Lo llevo. No te subestimes, señor. Pero ¿cómo que las tierras están reservadas? Debe haber un error. ¿Y se puede saber quién las reservó? ¿Qué? ¿Una presa? ¿Alguien del gobierno? Ah, entiendo. Hágame el favor. Llámelo y dígales que quiero hablar con ellos. Gracias. Bones. Exquisitos. ¿Querés un bombón? No, no estoy para bombón. ¿Qué pasa? Las tierras que faltan comprar están reservadas. ¿Quién quiere comprar ese páramo? Casi de hacer eso. Solamente alguien que sabe lo que hay ahí. No entiendo. El senador Morbillo dijo que no íbamos a tener problemas. Morbillo es un tránsfuga. Lo llamo. No, no, lo llamo yo. Dejá, sí. Ah, el contestador. Hola, senador. Habla Marcos Molinari, del estudio Nevares Sosa. Le pido, por favor, que se comunique conmigo en cuanto pueda. Gracias. Con ese tonito no vas a lograr nada. Si lo reservaron las tierras, está muy bien. Paciencia, Marcos. Paciencia. ¿Vos querés que le pidas paciencia a Logroñeses? Vos te volvés de loco. No, que está loco en Logroñeses. Está loco. De un día para el otro quiere organizar todo. Está loco. No terminamos de ganar el juicio y ya quiere comprar las tierras. ¿Cómo decía Napoleón? Ah, eh, vísteme despacio y yo te voy apurado. Lo siento, Oscar, pero si Logroñeses quiere que compremos las tierras, no voy a ser yo quien pierda tiempo. Está bien. Está bien, lo que vos digas. Gracias. 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 Gracias.